Yeah, yeah Y esta chaquetica Si es Lucas Ya, mojo de calvo No me venga a presumir de marquilla Panarramos en clave desde las alcantarillas Tu respeto será comida pa' las polillas Sale mejor la mercancía china Sin comparaciones tu rap que sería Una revista de Avon vencida Marcas genéricas y fragancias vendidas Fantocherías traducidas La promoción de estantería más vendida Aquí trequeamos para ponernos a estrenar Lo mío es original usado o hecho en Bogotá Si me diluvia salgo a la Caracas en kayak Por esas cataratas que acostumbro cruzar Atascada, patio y maracas En Ampa, por las cloacas, por la ciudad A la distancia se distinguen nuestras cabezas rapadas Alborotamos la cuadra haciendo beatbox desde el bar hasta la casa Desconfío de un MC que no improvisa Primero rompo Suramérica antes de pedir la visa Yo no compro el respeto con camisas Un taponazo me basta como con una hechiza El rap no es comercio, piro, voz es más que eso El que está quieto se deja quieto El piano provee la clave en mis adentros De corazón que algún día salgan de sus lamentos La verdadera esencia no es el respeto No esperen sentarse a disensionar el cuerpo Transmito mis misajes, hereto en conocimiento No ensucio mi lenguaje para no perder el tiempo Mucho bochinche, poco bonche La espuma podrida de mi pola se la toman en su ponche Yo la percho con mis ratas por la noche Alcohol rebajado con opioides, peleas y alcaloides Agujeros negros por las ñatas asteroides De las pacas a los pacos por la córnea Hijo de puta sobran en sobres A la mierda los tombos y los que falsean el nombre No, 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 no me venga a presumir de marquilla Acá narramos en clave desde las alcantarillas Tu respeto será comida pa' las polillas Sale mejor la mercancía china No, 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 no me venga a presumir de marquilla Acá narramos en clave desde las alcantarillas Tu respeto será comida pa' las polillas Sale mejor la mercancía china Check it La gente quiere chicle y nosotros vendiendo carne Tardo o temprano entienden Te quedo entre los dientes Su rap sin termo fijado se le pela el estampado Mi estilo es inmortal como el cuero bordado El mundo ya perdió su molde Lo que nos clama del cagos no lo llena el orden Pero si hay algo cierto en los projects Honor a la corte a los que son A los originales soldados de estroya En la zona del fungilooper Estos versos se esculpen tumbándole el tupé Cuando los parlantes se escupen Mejor que se disculpen Armamos de espeluje pueden sentir el buque Aquí no busquen que nos insulten Estoy bogotano aturde la sucia urbe Andamos siendo pocos en la buchedumbre Por nada la banda no se curte Nunca pierde la puta costumbre No, 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 no me venga a presumir de marquilla Acá narramos en clave desde las alcantarillas Tu respeto será comida pa' las polillas Sale mejor la mercancía china Pasa bien No me venga a presumir de marquilla Acá narramos en clave desde las putas alcantarillas Tu respeto será comida pa' las polillas Sale mejor la mercancía china Lo venga a presumir de marquilla Yo Si Fue mi lujo Si No la continúte Al El Dranglo Lo venga a ser Poboda Si No, 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 no No, no Bogotá Te la doña El 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 Toda Bogotá Y Los 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 en la casa, toda su casa en grande si me fue